CAPÍTULO XVIII CLAMIDE La mañana se presentó con el calor típico del estío, a pesar de haber pasado ya la canícula. Una ligera brisa marítima refrescaba algo la solana, donde Parzival y Blanche Fleur estaban tomando su desayuno con café y croissants. Nuestro protagonista propuso a Blanche Fleur presentar su espectáculo de batería todas las noches en el club. Incluso, él podría formar grupo junto con Kiot y Manfilot, incorporando con el tiempo más músicos que seguramente aparecerán. Habrá que romper las limitaciones del rock y del beat tan presente en el Festival de Clamide, insertando ideas del jazz, de la música tradicional o de cualquier fuente sonora. Pero lo primero que hay que hacer es poner carteles, anunciando la reabertura del Club Belrapeire con el show del Diablo Rojo. En la primera noche no hubo mucho público. En cambio, los asistentes se fueron muy contentos, alabando tanto la maestría del baterista como la originalidad del conjunto musical Midnight Kitchen. Empezó a funcionar el boca a boca. De día en día venía más gente con la gana de asistir a un concierto extraordinario. Incluso algunos músicos se interesaron en tocar con este baterista. Incorporando algunas de ellas al proyecto, se consiguió formar un conjunto fuera de serie. Los visitantes hablaron de un nuevo estilo llamado underground, hippie o contracultural. En el tinglado de Clamide se empezaron a notar los nuevos aires de Belrapeire. Cada vez hubo menos asistencia a los conciertos, menos negocio en los stands, menos venta en los chiringuitos, y el acampamiento se fue vaciando, mientras que Brovarts estaba floreciendo. Kingrun Trenesland, el gerente de los festivales organizados por Clamide, se daba cuenta de algo que iba mal. Para investigar lo que realmente estaba pasando, se fue una noche al club Belrapeire. Cuando entró en el local, el grupo Midnight Kitchen tocaba Tinkle, o sea Tintín, la canción favorita del público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminada la pieza, se dirigió a Parcival. Quería convencerle que dejara Belrapeire y que tocara en los festivales de Clamide. Te equivocas tremendamente. Mi sitio está en Belrapeire y no en un evento a la antigua. Vete y visita a tu jefe y de paso también al rey Arturo, contándoles lo que habías visto y diciéndoles que aquí nace una cosa nueva. Cuando Clamide se enteró por King Grunchenesland de que Belrapeire no solamente sobrevive, sino que además, gracias al Diablo Rojo, está triunfando con gran afluencia del público, exclamó. ¿Cómo esto es posible? ¡No puede ser! Todos sabemos que el Diablo Rojo es un baterista antiguo del rock'n'roll que tenía cierta fama. Pero ahora está mediocre y envejecido. No es capaz de inventar algo nuevo. Tendré que ir personalmente a Brovarts para averiguar lo que está pasando en realidad. Unos días más tarde llegó a Brovarts. Vio con sus propios ojos el estado desolado de su festival y la prosperidad del burgo. Con decisión entró en el club Belrapeire, incluso pagando la entrada. La sorpresa fue mayor. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. Era otra persona, más joven. Y la música era cautivadoramente nueva y fresca. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo Rojo viejo que él conocía. No era el Diablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja ya Pedro Peire y vente a tocar en mi festival. Encima, te ofrezco un contrato para todos los conciertos que estoy organizando. Y encima, te grabaré un disco. Quítate esto de tu mente. Sé exactamente lo que estoy haciendo y cuál es mi camino. Seguramente ignoras que lo pequeño es hermoso. No toda cultura está en el mainstream. Existen miles de facetas aún más interesantes que tus productos para la gran masa. Blanche Fleur y Pedro Peire jamás serán tuyos. Lo mejor que tú puedes hacer es desmontar tu festival e irte a la corte del rey Arturo para contarle lo que habías visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!